Pues nuevamente otro capítulo, uy que me meto, otro capítulo de Minecraft Survival 1.7 Y antes de empezar a subir, que casi siempre se me olvida Oh, que lag, que casi siempre se me olvida y siempre me estáis pidiendo la semilla del sitio Y bueno, las coordenadas del infierno no sirven nada Pero bueno, ¿por qué me irá con tanto lag? Si acabo de reiniciar la ordenada En fin Bueno, hemos venido aquí al infierno para continuar el capítulo Luego ya os enseñaré las... bueno, he hecho pocas cositas He tenido mucho tiempo y he tenido problemas con lo poco que he hecho Ok Vale, aquí están las antorchas Uff, casi me quemo Bien, como habéis visto, he tenido unos pequeños problemas a la hora de encontrar sitios Vamos, corre A la hora de encontrar sitios no los he encontrado Porque estoy en una isla Así que me he construido unos pequeños portales a unas distancias curiosas Y esto lo que nos dará serán largos paseos Así que vamos a ver Anda nos lleva el primer portal ¿Por qué tengo tanto lag? Por favor Horrible Vamos allá El primer portal nos lleva... Nos llevará a algún lado Nos llevará Descargando el terreno Mi miedo me da Está tardando mucho Vale, me lleva una cueva Perfecto Qué bonito todo A confundir así 37 O sea, lo tengo que estar Fortuna Debe estar prácticamente Va a salir Un poquito Que no se des Así Eh Sería tonto Si no me llevas el hierro Ya que me lo ponen ahí A la cara Vale Agua Perfecto Ok Uff Respira, respira, respira Uff Madre mía No se puede Correr en el agua Es que me voy a morir Y con este lag Por favor ¿Qué coño pasa? Hostia Hacemos el puto Steam abierto A ver Dame un segundo A ver Lo que loco aquí Voy a cerrar Steam Ok Ya lo he cerrado A ver si Me había aparecido Un fantasma Ya estaba flipando Bueno No se puede nadar Corriendo Vamos en agua Lo cual Igual estamos en un puto Océano No me extrañaría nada Está lejísimo No llego Nada Primera En serio Puto lag Puto Steam Puto su puta madre Se me ha quedado bloqueado ¿En serio? Vamos No puedo creer Ahora Joder Esto no es normal ya No es normal No sé Algo estará haciendo el ordenador Que no tendría que estar haciendo Pues que acabo de reiniciar Ningún puto sentido Bueno Horrible el primer LoL Me manda ese Bueno No pasa nada Horrible el primer portal No lo pienso Usar más A ver si los segundos Tienen Tienen mejor resultado A ver Por aquí Por aquí También apareció En un puto océano O sea Tan lejos estoy De la civilización A ver Voy a destruir aquel Lo primero A ver Bueno Porque quito un bloque Ya vale Qué gusto da Caminar por aquí Sin preocuparme De De los gas Ok Joder macho Qué lento me va Qué hostias Estará haciendo El puto ordenador Para que vaya tan lento Bueno Por lo menos He conseguido 6 de hierro Eso siempre Está bien Ok Siguiente Hala Generar terreno A ver Cuando aparezca en otra cueva Me descojona Ok Vale Un prado ¿Cómo se llama? Planicio Oh vale Mira girasoles Esto Es mi los huevos Creo que me gustan Ah Un flower plane O sea La isla girasol La planicia girasol Oh Esto sí es chulo Esto sí es chulo A ver Lo que tenemos por aquí Lo primero Marcar este sitio Un flower plane Un flower plane Que no hay Un flower No hay tantos filasoles Y esto es Todo esto es un flower plane Ok Vamos a Un pequeño poten Bueno de pequeña nada Que se me tiene que ver bien E iluminado Una hostia Y llueve Ok bueno Tenéis ahí el F3 Puesto arriba Para que Por si queréis venir aquí A algún programa Ahí tenéis las coordenadas Las semillas Ya las puse Al principio Y hoy Esto me lo copio O no O sea que se habrá generado Pero hoy tengo suerte Y un otro Algunos caballos Pero Que vemos Es el insulto A plane Aparecen caballos Es porque solamente Aparecen En En planicia normal Pero bueno A ver Vamos a ver Por ahí Menudo Menudo lago Lago perfectamente redondo A ver Que es ese sitio ¿Qué es esto? ¿Chan? Ah vale Están teniendo Están teniendo Están teniendo Están teniendo Vale O sea esto que es ¿Qué es la plane? Todavía Espera que ya está nevado Esta es la playa ¿Vale? Necesito un sitio Para recoger arena Aunque hay poca Una pena Muy poca Bueno Está curioso El tema De los girasoles Se va a hacer De noche Ok Vamos a Volver Al portal Ey Hostia Esqueleto Dos esqueletos Que aparecen de la nada Vale A ver ¿Están enfadados? Me gusta Vale Vamos a dar un casquete De malla Me lo llevo De recuerdo Vamos a volver Al portal Ok Me gusta este sitio Lástima que es La anicia de girasoles Y no voy a encontrar Caballos Aquí solo creo que Encontraré Girasoles Girasoles y girasoles Pero bueno Este si lo voy a dejar Por el tema De la playa Y porque puede dar Mucho más Juego Lo que haya por allí Creeper No Te plego con la explosión Null Vale Creeper Arde Ahí estamos Perfecto Qué fuerte está ¿No? Tres espadazos No aguanta Y vamos a ver si el No sé si tenía uno O dos más Creo que son Bueno con esta lluvia Casi mejor Provocarles la explosión Que otra cosa Bueno y el enderman No me va a hacer nada Porque está lloviendo Así que nos volvemos Este sitio lo voy a investigar Más profundamente Igual me hago una casa De verano Aquí Esto si es grave Esto si es grave Esto si es grave Madre Mía Esto si que es grave Vale Es una antorcha mía ¿Por qué coño No ha aparecido En el mismo punto Esto es gravísimo Pues me niego A entrar En el otro En el otro portal Madre mía Muevelo con pagina Joder Puto lag infernal Antorcha ahí Por todo tengo Antorchas Papita No 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 hay más antorchas Por ahí Ahora pregunto ¿A dónde me llevará? ¿Al principio O al final? ¿O todo lo contrario O todo lo contrario Madre mía Esto si que no lo sabía Uf 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 Si me meto en el otro Me meteré Sin equipo Sin equipo Por si Me pierdo Imaginaos que aparezco Aquí en el infierno Sin antorchas De estas marcadas Verán que yo con algo más Oh Aquí está el principio Me vuelvo a casa Hombre que me vuelvo a casa Dios No sé ni la suerte Que he tenido Me vuelvo a casa Vale Nota mental Nunca ser fortales En el techo Del Nether Ok Lección aprendida Vale Vamos a dormir Voy a enseñar las cositas Que hemos hecho Voy a subir Deja la puerta abierta Venga A dormir Ok La lluvia sigue Nunca la puedo Dejar de llover Oh Perfecto Pues esas cosas siempre Intento Hacerme las casas En los putos desiertos Que allí no No llueve Y si llueve Lleve poco Luego la leche Ahora Por esta Por esta Aquí poco Aquí Y aquí Bueno Al final Le he gastado Conida Así Le hace el curadito Y bueno Mientras planto esto Quiero que me dejéis En los Que me dejéis Que me dejéis En el Como comentario Si queréis que haga algo Porque igual Yo estoy pensando Cosas Y se me olvidan Otras Por ejemplo Ya he hecho Un sistema De Ahí vamos 8 y 8 Me cojo Este stack Tengo alguno con comida No Vamos a pescar aquí Y el cristal Y el hierro Aquí Ok Esta es la comida Vamos a dejar esto El arbolito Vamos a dejar Los girasoles En este Que es el de misceláneas Igual que esto El pescado Me lo llevo Por si encuentro Por si encuentro Un oselote Que no ha sido el caso No lo digo Vale Como veis He ampliado Un poquito Solo Esto Un poquito Sabe un poquito Pero bueno A poquito A poquito Mientras construyo Otra cosa Por allí Mirad Tengo ya Un stack Este lo tengo vacío Este tengo Unas pocas Este lo tengo vacío Bueno Tengo uno Me he fermentado más Aquí metí 31 Y aquí tendré Menos de un stack Ok Este lo tengo De lo de antes Y bueno Ahora os podré enseñar Necesitamos Esto Ok Y que poción Me hago De veneno De instantánea No Es que ninguna De estas Vale Vamos a hacer Una de veneno Daño instantáneo Daño instantáneo Dos Este día Con esto Con esto Daño instantáneo Dos Ahí está perfecto Ahí se está haciendo Y nos vamos a hacer Otras cosas Y ya se lo hacemos Bueno El mapa Lo tengo así Al final No he visto mucho más Tienen que haber Muchas más cosas Por aquí Pero eso lo quiero Investigar Con calma Y sin equipo Vale He plantado Trigo Aquí Como veis Es una huerta Pequeñita Sin más Pero bueno Vamos a ir al botón Se rompe Porque como le he puesto La mierda esa Para que sea automática No lleva todo el trigo Tengo que añadirle Mucho más tiempo Y eso es Mucha más redstone Sabéis lo que os digo ¿No? Ay Para intentar hacer Las cosas automáticas Al final Acabas trabajando más A ver Si me tengo ahí Casi Tengo más semillas Que Que otra cosa A ver A ver A ver A ver A ver si no Lo vuelvo a tocar En un tiempo Yo se trigo Solo tengo cuatro Bueno Y aquí tenemos Las vaquitas No sé cuántas hay Necesitamos más vacas Y bueno Este sistema Funciona así Es un poco complicado Un poco Bastante feo Pero es para Separar las vacas Que cuidamos A las que Queremos Matar Entonces veis Tenemos ahí unos pistones Normales Que con esto Abrimos Ahí se ha colado Una vaca Entonces con esto Se genera Un chorro de agua La vaca está aquí Esa la separamos Por ejemplo La separamos Esa se queda Ahí sola Y extra Mientras saltan Les damos trigo Para que formique No podemos darle Más Solamente Estaba Estaba cachondo Solo una Ahora Ahí por lo menos Hay dos Ahí está Ya tengo la experiencia Seguimos esto Bajamos el agua Ok Y esta Pequeña vaquita Cuando crezca Le daremos A este botón Te disparará lava Y la absorberá Tiene ahí dos Dos dispensadores Y la quemará Al quemarse Soltará El cuero Lo ponemos por aquí Soltará el cuero Y los filetes Cocinados Estos son de las pruebas Pero bueno Está bastante bien Me voy a llevar esto Me llevo todo ya Y esto para poner los cuadros Viene genial Bloques Tiene bloques Y restos Tropeos Y huesos Arcos Y flechas Las flechas La comida No Esto También dropeo Vamos fabricando Este no lo llevo Este no lo llevo A ver si tiene suerte Bueno Nanay 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 Vamos a soltar el cuero en dropea Y aquí tengo los mapas Y aquí tengo los mapas Escalados Porque pone Un map Este es el mapa De la casa Este se te queda Este que se queda aquí Y este se te queda Ahora veréis por qué Ok Vamos a ir un poco más De aventura Aparece que es de día Aunque igual se me hace de noche Por el camino Por lo visto sí Vale Estamos aquí Tenemos que ir Al Norte Sur Al sur Norte Sur Este Oeste Al sur Oeste Al sur Oeste Por lo tanto El oeste está para allí Y el sur para allí Entonces tenemos que ir Por aquí Atravesar este camino Llegar donde están esos árboles Que es por donde morí Y continuar por ahí A ver si encontramos Joder Las ovejas Tengo que hacer algo con ellas Siempre que voy por este camino Veo las putas ovejas Y siempre digo lo mismo Tengo que hacer algo con ellas Y las vacas estas Que son de donde saqué Las que tengo allí Pueden morir ¿En serio? Las llevo matando Desde hace ni cuánto tiempo Y me da el chupacabras ahora Que fuerte A ver El cerveza Me va a dar Ahí está Los inmete Ok Veis Y con esto Podré volver a casa Tranquilamente Si me voy muy lejos Esto puede ser Planicie Planicie Una planicie Normal A ver Veamos Planicie Perfecto Se supone No sé Que al final Tengo aquí un montón de sitio Para explorar Que den por culo A los mapas Ok Se supone Una calabaza Bueno Se acabó Lo de suponer Bueno Lo que decía Los caballos Deberían aparecer En las planicies Creo yo Según tengo entendido Uf Cuántos calamazos Bueno Pues nada Seguimos encerrados En la puñetera isla Esto es Esta dirección A ver si no lo veo Norte del hueso O sea Oeste todavía Pues vamos al oeste Más Más hacia el oeste Pequeños chiselotes Nunca me había pasado esto De Quedarme en una isla Medianamente grande Porque es bastante grande Si ya va a ser una isla Pero es muy molesto Muy molesto Estoy acostumbrado a más bien Caminar lejos Y perderme al volver Pero bueno Una puta isla Bueno Aquí va a ser que hay mucho más Una brujita Y se acaba Y se acaba Y me voy a cagar en la puta Verás tú Verás tú las risas Para encontrar En este mundo algo Bueno Siempre puedo explorar Oh Si 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 Lo habéis visto conmigo Lo habéis visto conmigo Caballitos Aquí En mi puta isla Ok Me gusta este negro Lástima que solamente Tengo uno de estos Voy a tener que explorar bien Esa Dungeon Este Contigo Tengo que ser Domarle Así primero Hey Ven aquí Quiéreme ¿Dónde estás? Aquí Y se tirará el agua el cabrón Con tal de que no Que no es el menudo ¿Eh? Uh 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 Ahora A cascar Esto por aquí A ver Caballo De lomo negro Venga aquí Ahí está Me quiere Perfecto Sí Sillita Aquí Fenomenal Ok Estoy contento con mi caballo Sé dónde hay más Lástima que no tengo Más Más sillas Pero bueno ¿Qué más le puedo pedir A una isla? No No necesito Encontrar nada más En este sitio Uh Los creepers Menos mal que el caballo Rápido Uh Me gustaría que metiesen En minecraft Una criatura Un delfín Por ejemplo Que me permitiese Galopar En el agua Sería Sería guapo Pero que os quiero decir ¿No? No La costumbre Corre Corre caballito Uf Lo que salta Por favor A ver Yo sé que por aquí Había un hueco muy grande Ahí está el hueco Me faltaría Que se me muriese el caballo Que os veo Vale Estar a casa Uh Está todo rodeado De agua Vamos Muy bien A ver si me va a caer En la trampa De slimes Y me descojono Y me descojono vivo Ok Eh No, no, no No, no No, no Que no me dejas Todo lleno de mierda Ok Quietecito Déjame que vaya A poner unas cositas Aquí abajo Vale Me estoy temiendo Lo peor Dijo que no me he traído O no me queda Ni una triste bola De slime Oh, si me queda Y me quedan De estas Perfecto Voy a tener que ponerme Aquí una mesa de crafteo Ya que siempre Acabo bajando Para tener que subir Y tirar las cosas Y vale Vito Tío Cabeza Cabeza A ver Eh Crafteados Este El oscuro Aquí No le pegarán A mi caballo Los zombies Y demás criaturas Me molestaría mucho Bueno Una cosa Si que me va A costar Encontrar Eh Caballo Gol Ahí está Joder Joder Espera aquí Hombre Aquí Tranquilito Aquí Gol Maldito A ver Estad ahí Un segundito Eh No tardo nada Joder macho Estos caballos De hoy en día Que no tienen Ni paciencia Ni nada A ver Sé que es una Estas en medio Ahí está Perfecto Me dan dos Bueno Una por si se me rompe A ver Ahí Quietecito Ay Que bonito Que es Eh Y otra cosa Era Lo de ponerles Nombre La etiqueta De los nombres Esa si que no me acuerdo Como necesera Supongo Que sería Con papel Con papel E hilo Tendría que ser Vamos a ver No 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 Papel Tengo hilo Sobra Papel Tengo hilo Sobra Ok bueno Ya tengo cositas Para hacer Para hacer Para la próxima Semana Una cuadra Para tener Caballitos Tengo que buscar Otra silla De montar Para conseguirle Una pareja Caballito Intentar Criar No tengo papel En serio Bueno Tengo aquí Cañas Para aburrir Tengo ahí Encima La isla Sondis Que se dan Chapuzones A las tantas De la noche Bueno A ver Vamos a terminar Esto de una vez Que me estoy Alargando La tontería Pero bueno Coño Hemos conseguido Un caballo Así Cosa que no Que quería Quería un caballo Pero no pensé Que el iba a encontrar Esto va a ser Que me dejase Más fácil En el infierno Un quiero De los Las puertas En el techo Me ha jodido Me ha jodido Mucho A ver Veamos Cómo puede ser Ese crafteo A ver Así No Voy a hacer Unos pocos intentos Y ya está Tampoco Voy a poner aquí No Lo lógico Sería La lógica Sería Así Pero bueno Igual la etiqueta No se puede Ni hacer Y la tienes Que encontrar No 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 Con esto No Pues bueno Hasta aquí El capítulo De hoy Ya veré Cómo se hace Ese crafteo Esto No Y lo dicho Nos vemos En el próximo capítulo De Minecraft 1.7 Y recordad Dejame en el comentario Si queréis Que haga Haya Haya Joder Que haga Algo en especial Porque yo hago Aquí ahora mismo Lo que quiero Y cuando quiero Y como puedo Y lo dicho Nos vemos En el próximo capítulo Adiós Chupavacas Chupavacas Gracias.